La nieve siempre es un motivo para conectarnos con otras personas. Así es. Bueno, sos una referente política, y esto no lo digo por quedar bien bajo ningún punto de vista, a nivel provincial, pese a tu juventud, toda la trayectoria que has desarrollado, ¿no es cierto?, como diputada, los dos mandatos al frente de la municipalidad, y ahora nuevamente en la legislatura. Con algunos recaudos, con trabajo, ¿no es cierto?, pero como vemos a diario la información que recibimos, también con estas nuevas tecnologías para poder sesionar, ¿no? Claro, veníamos funcionando, teníamos habilitada a funcionar con la plataforma Zoom en la legislatura, solo en las comisiones, pero hasta la última sesión, la posibilidad de participar de las sesiones era presencial, y justamente la semana de la última sesión es que en Neuquén se conoció la vuelta a la fase 1 y dispusieron que quienes estén en Neuquén, por espacio de determinado tiempo, podían volver a su domicilio a hacer cuarentena, y en ese esquema es que hablé con la presidenta de mi bloque, que es la diputada Yelen Gutiérrez, y con el vicegobernador, presidente de la Cámara, a través de Yelen, para pedir que se me habilite la posibilidad de participar vía Zoom de las sesiones, y eso efectivamente se concretó para la sesión del día jueves, que es la primera en la que pude participar vía Zoom, entiendo que de hacerse más complejo el escenario de Neuquén Capital habrá otros compañeros diputados que aún viviendo en Neuquén y por cuestiones de salud deberán acceder a las sesiones por la misma vía, pero de momento soy solo yo la que está participando por esa plataforma. Mirá vos, está bien. Y bueno, hay que tomar recados también, y qué difícil se ha puesto la situación en Neuquén Capital, ¿no es cierto? Sí, es muy complejo y la legislatura es un espacio en donde hay una gran rotación de gente, claramente por ser los únicos posibles, los recaudos que se están tomando tienen que ver con tomar la temperatura y exigir barbijo y distancia social, pero así y todo hay visitas de gente de fuera del ámbito de la legislatura, por supuesto que debe funcionar así, y la verdad es que, bueno, estando habilitadas estas otras herramientas que me garantizan a mi seguridad y evitar la posibilidad de los contagios, he preferido mantenerme aquí y por estas vías cumplir mi función. Claro. Soledad, bueno, el tema que nos convoca, que nos habíamos comprometido, es un tema preponderante de Zapala, ¿no es cierto? Un proyecto que se encaminó en tu gestión. Pero te propongo algo de tocar dos o tres de mitad de la legislatura y dejamos como tema central... ¿Cómo no? ...esto que lo estoy planteando como incógnita. Soledad, tienen un bloque fuerte, por supuesto, en la legislatura, varias damas, mujeres, ¿no es cierto?, también con trayectoria, ¿cómo es la convivencia, no es cierto? En algún momento leí en algún medio que, bueno, más allá de las diferencias de opiniones, por ahí no estaba todo 100% cordial, ¿puede ser o me equivoco? No recuerdo, creo que hubo un solo comentario a ese respecto en relación al tratamiento del proyecto de Beneplácito por la visita de Alberto Fernández. No, no, el bloque funciona bien con las particularidades que tienen los espacios políticos frentistas. Somos cuatro partidos políticos que integramos el bloque del Frente de Todos, el Partido Judicialista, que tiene la mayor cantidad de diputados, el Frente Neuquino, que tiene dos diputados, el Frente Grande, que tiene una diputada, son tres en realidad los espacios políticos, y eso, bueno, implica un ejercicio mayor de diálogo y de construcción de acuerdos, porque todos representamos distintos espacios políticos, aunque hemos confluido en el marco del espacio del Frente de Todos, que hoy conducen Alberto y Cristina Stamate de Kirchner. Entonces, nos debatimos, discutimos, tomamos posición, pero es un bloque que tiene mucha iniciativa, que tiene la misma cantidad de diputados que el bloque del MPN, y eso efectivamente nos da una fortaleza que estamos tratando de capitalizar políticamente en el ámbito de la legislatura y de su funcionamiento, y que hasta la fecha viene funcionando muy bien. No hemos tenido... Inclusive, quien maliciosamente planteó esa duda o ese interrogante, claramente no conoce el espacio político, porque quienes votamos en contra del tratamiento sobre tablas del beneplácito a la visita del presidente, porque nos parecía que si el movimiento popular urquino quería tener una iniciativa de esas características, mínimamente tiene que consensuarlo con el espacio político que representa al presidente en la provincia, que somos nosotras, pues el MPN no tiene esa costumbre. Somos tres diputados que expresamos distintas corrientes en el bloque del Frente de Todos. La diputada Lorena Parrilli, el diputado Darío Peralta, que está encolumnado detrás del espacio que conduce Darío Martínez dentro del PJ, Lorena Parrilli, por supuesto, dentro del sector parrilista del PJ, si se puede describir de alguna manera, y yo soy del Frente Grande. Somos como las tres aristas del bloque del Frente de Todos, que claramente no reconocemos una única conducción y que no tenemos alineado las posiciones en todos los temas. Fue muy espontáneo esa votación y no ha generado ningún conflicto en el bloque, ni mucho menos. Muy bien, es válida la aclaración. Sole, en estos días, ha trascendido periodísticamente, bueno, que desde el bloque han pedido conocer el dinero que envía Nación precisamente en cómo lo está gastando provincia. Bien lo digo, ¿no es cierto? Así es, estamos proponiendo la creación de una comisión de seguimiento y control de los aportes del Tesoro Nacional. Esa comisión proponemos, está integrado por representantes de la legislatura, pero también de los municipios de primera, de segunda y de tercera de las comisiones de fomento y, por supuesto, también del Poder Ejecutivo Provincial. La realidad es que el presidente Alberto Fernández en el mes de marzo dispone por decreto la creación de un fondo de 120.000 millones de pesos con destino a asistir a las provincias para garantizar el funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones básicas, pero también para atender las obligaciones sobrevinientes producto de la pandemia. Y en ese esquema, a la provincia de Leuquén le corresponden 1.500 millones de pesos porque se estableció que ese dinero se coparticiparía conforme el índice de coparticipación federal. Entonces, lo que queremos primero es insistir en la necesidad de que el gobierno de la provincia tenga la misma política federal al interior de la provincia que ha pensado el presidente Alberto Fernández. Hay distintos bloques de diputados que han presentado iniciativas que procuran garantizar la coparticipación de los fondos de ATN. Juntos por el cambio presentó su proyecto, la democracia cristiana junto al bloque de siempre presentaron su proyecto. Nosotros hemos presentado un proyecto de resolución desde el Frente de Todos. Esos proyectos no han tenido tratamiento en la legislatura porque han sido derivados a comisiones que conduce el movimiento pulano-nauquino. y no conocemos si se ha coparticipado el recurso y qué destino ha tenido. Y nos parece que corresponde a las funciones de la legislatura, primero garantizar que llegue a todos lados y después que el destino haya sido atender estas obligaciones propias y sobrevinientes como consecuencia de la pandemia. Está bien. Sole, hace minutos el gobernador anunció que va a abonar el aguinaldo fraccionado, ¿no es cierto? Me está dando tanto. Sí, sí, lo leí en su tuit. Está bien. Bueno, julio, agosto y septiembre, ¿no es cierto? Fraccionado. ¿Algún comentario al respecto? ¿Ya se lo veían venir de alguna manera? Sí, pero no nos imaginamos que se iba a extender tanto. Nosotros nos imaginábamos un par de cuotas dentro del mes de julio. Esta situación, no sé cómo se la ha tomado por los gremios estatales. Imagino que no se va a aceptar este esquema. Estamos frente a un escenario muy complejo en donde esta cronología que plantea el gobierno de la provincia le propone a los empleados públicos de la provincia financiar el déficit de Neuquén. Y los empleados, los trabajadores son el hilo más delgado en la economía provincial. No nos parece que corresponda ni que sea justo. Estamos hace mucho tiempo insistiendo en conocer la realidad de la provincia, la situación de su déficit, la proyección de crecimiento. El gobernador anunció también la creación de un frente, de una mesa social y política para la reactivación de la provincia que nosotros celebramos. Pero nos parece que no pueden ser los trabajadores del Estado los que tengan que sostener esta situación. Que con la pandemia lo único que ha ocurrido es que se ha profundizado. El panorama presupuestario financiero para la provincia en este año era un panorama complejo producto de la crisis del petróleo y de la creciente toma de deuda en dólares que el gobierno provincial protagonizó en los cuatro años del gobierno del presidente Macri. Eso ya hacía compleja la situación. Por supuesto, la pandemia ha generado un panorama extendido de complejidad no solamente para el Estado sino para el sector privado también. Pero el Estado tiene que dar cuentas de sus desacertadas decisiones que han puesto a la provincia la provincia de Vaca Muerta, la quinta reserva mundial de gas y de petróleo no convencional en una situación de crisis financiera prácticamente total. Claro, está bien. Sole, anoche mismo te expresaste luego de una situación que ocurrió en el PEN Capital con el desplazamiento de la directora o titular del CIEM que es Luciana Ortiz, ¿no es cierto? No era un simple corrimiento de un funcionario sino que entendés que hay una situación grave si se quiere al respecto. Bueno, es que Ortiz Luna que es la doctora responsable la médica responsable del servicio CIEM en Neuquén desde hace 8 años hace muchos años que ciertamente ha protagonizado distintas situaciones de conflicto con algunos trabajadores y demás pero más allá de eso es desplazada en un momento en el que hace aproximadamente 3 semanas viene denunciando condiciones inadecuadas para ser la primer línea del servicio de atención a enfermos de COVID que dispone la provincia Entonces, en un contexto en el que denuncia esas situaciones por dos semanas en el que la semana que estamos transcurriendo y parte de la que pasó hemos visto que gran parte de los contagios de Neuquén Capital tienen que ver con operadores del servicio CIEM porque están en contacto directo con enfermos de COVID y en este contexto se dispone el desplazamiento de su directora por más de 8 años sin que medie ninguna otra justificación más que que no ha seguido los lineamientos claramente parece una represalia política injustificada inexplicable y en mi lectura vergonzosa porque el resultado de eso es el riesgo de vida al que están expuestos los trabajadores del CIEM más allá de la situación laboral de la doctora Ortiz Luna lo vemos como un hecho gravísimo que la única respuesta del Estado Provincial a las demandas de ella en su condición de directora del CIEM sean desplazarla claramente hay una vocación de silenciar a los trabajadores del CIEM que son los que tienen la primera el primer contacto con los infectados de COVID en esa zona tan compleja que es Neuquén y su zona de influencia claro sobre bueno el gobierno nacional hace poquito tiempo ya ha designado los funcionarios para hacerse cargo de las instituciones reparticiones en Zapala y como medio de prensa podemos afirmar que es un hecho positivo para vuestro sector pero también para vos en lo personal como dirigente política de que Gabriel esté en Radio Nacional Gastón en el PAMI y bueno también lo mencionó Carlos Pino en Anceno ¿cierto? ¿cómo te sentís con estas designaciones? bueno no solamente nos sentimos como espacio político reconfortados sino que nos sentimos muy tranquilos porque asumir responsabilidades en esta coyuntura en esas dependencias que son tan importantes a los fines de las funciones del Estado y de los sectores más vulnerables de la población del país en este caso de la provincia de la ciudad y que esas responsabilidades las asuman compañeros que tienen probada trayectoria idoneidad capacidad y compromiso político nos dan mucha tranquilidad nosotros hace mucho tiempo militamos y no siempre hemos tenido esa satisfacción de parte de designaciones de responsables de organismos nacionales así que ahora nos sentimos no solamente como te decía satisfechos sino tranquilos sabiendo que todo lo que se puede hacer desde esas dependencias Gastón, Gabriel, Carlos van a ser los protagonistas y los artífices claramente además significa una validación en términos de lo que el Frente de Todos significa en la zona centro y ello claramente se expresa en lo que hemos construido desde el Frente Grande y lo que se ha construido desde Colina y nos parece que bueno que es merecido aunque parezca que falta de humildad pero es así nosotros hace mucho tiempo trabajamos con gran compromiso sin ningún nivel de especulación en el espacio político que desde el año 2003 gobierna gobernó el país en la persona de Néstor Kirchner de Cristina Fernández Kirchner y de ahora de Alberto Fernández y es es el espacio en el que nosotros queremos crecer y fortalecer nuestro proyecto político para la ciudad y para la provincia bueno Solia última pregunta referida si se quiere a Neuquén Capital a nivel provincial y está relacionado porque como medio de prensa fuimos testigos creo no estar equivocado el distanciamiento que se fue produciendo con el tiempo entre vos como mandataria local ¿no es cierto? intendenta y el gobernador Omar Gutiérrez me remito también a pasado un año del último aniversario de la ciudad que quedó tan marcado y bueno y ahora que estás en una nueva función como legisladora ¿has tenido algún contacto con el gobernador? ¿cómo está la situación? no la verdad que sí he tenido solo un contacto con motivo de la situación que se produjo en Loncopué cuando se disparan los casos en Loncopué se genera esa situación de aislamiento en la comunidad me puse a disposición de las autoridades provinciales atento que estamos exentos de las restricciones de circulación y lejos de eso además tenemos responsabilidades aunque en este caso sean laterales respecto de las decisiones que se están tomando así que me comuniqué con él para ponerme a disposición e inmediatamente contestó mi mensaje con un par de llamados en los que me mantuvo durante los dos o tres días de mayor complejidad de la situación en Loncopué informado de primera mano de lo que estaba allí ocurriendo pero no hemos tenido oportunidad de conversar ni de restablecer algún trato cordial y respetuoso que en algún momento tuvimos claro